Bienvenidos al canal, el día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y vamos a trabajar puntualmente el tema de la posición de los dedos al trabajar el corte. Esta es una pequeña práctica de un capítulo anterior donde trabajamos todo este tema de la posición de los dedos, la tijera y el peine. Si no lo has visto te invitamos primero a ver este capítulo teórico, el link lo encontrarás en la caja de descripción. Si ya lo viste entonces pasemos a la práctica. Como lo dijimos antes, el día de hoy trabajaremos la posición de los dedos en corte. Esta puede ser de cuatro formas que trabajaremos a continuación. La primera posición es con respecto a la tijera. La primera posición es la palma de la mano hacia la tijera. En este caso siempre mantendremos la palma de la mano hacia abajo mirando hacia la tijera. De esta forma. A continuación veremos que también podemos manejar tres variaciones de la tijera hacia el dorso de la mano. El primer cáncer lo tenemos cuando hacemos una proyección perpendicular al cuero cabelludo. Perpendicular quiere decir a 90 grados del cuero cabelludo. En los casos en que hacemos esta proyección perpendicular siempre el dorso de la mano irá pegado a la tijera cuando hacemos el corte. El segundo caso lo vemos cuando hacemos incrementados en la nuca. En estos casos siempre que peinamos pondremos el dorso de esta forma. Y siempre mirará a la tijera de esta forma. Y la última variación la tenemos cuando hacemos cortes deslizantes sobre melenas largas. En este caso ubicamos siempre el dorso hacia el cuero cabelludo y la tijera se desplazará paralela al dorso de la mano de esta forma. Ahora pasemos a trabajar la posición de los dedos de formas paralelas. Paralelas en tres variaciones. En este caso no vamos a tener en cuenta el dorso o la palma de la mano sino que vamos a trazar líneas imaginarias de la mano con respecto al cuero cabelludo. En este caso podemos decir que la posición de las manos es paralela al cuero cabelludo porque es exactamente en la misma dirección. Yo podría trazar dos líneas imaginarias de esta forma. Una la que forma la palma de mi mano y otra la del cuero cabelludo. Entonces esta sería la posición paralela al cuero cabelludo. También podemos trabajar posiciones paralelas al suelo. En este caso podemos imaginar dos líneas paralelas. Una la daría la posición de mi mano de esta forma y la otra línea imaginaria la daría el suelo haciendo la misma proyección mientras colocamos la mano de esta forma. Esta sería entonces la posición paralela al suelo. La trabajamos siempre cuando hacemos cortes en caída natural. Y finalmente podemos tener paralelo a la línea de corte. Si esta es nuestra partición o nuestra sección y cortamos de esta forma podemos hacer dos líneas imaginarias con respecto a la posición de mis dedos y a la partición. En este caso hablamos de una posición paralela a la línea de corte. Ahora pasemos a dos variaciones de las posiciones perpendiculares que podemos tener en corte. En este sentido la primera variación que podemos tener es perpendicular al suelo. ¿Por qué? Porque en este caso podemos trazar dos líneas imaginarias, una con la palma de mi mano y otra con el suelo y veremos que nos da un ángulo de 90 grados. En este caso hablamos de posición perpendicular al suelo. Y podemos hablar de perpendiculares al corte cuando trabajamos la tijera de esta forma y la posición de las manos de esta forma. Entonces aquí nos dará el ángulo recto en esta posición mientras cortamos de esta forma. Y en nuestra última práctica de hoy trabajaremos posiciones oblicuas con dos variaciones. Decimos que la posición de los dedos es oblicua al suelo cuando determinados incrementados o líneas de cortes nos dan esta posición de las manos que no es totalmente perpendicular ni en caída natural sino en otros ángulos. Así que en estos casos podemos trazar una línea imaginaria en el suelo, una línea imaginaria que nos da la mano y así hablaremos de una posición oblicua con respecto al suelo. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imágenes. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.